Ya estamos con el segmento de extranjería, el segmento de asesoría jurídica aquí en el café mañanero está con nosotros la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, también es administradora de empresas, es una profesional con mucho conocimiento en la materia. María Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días Jorge, buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy encuentro un tema un poco largo de título para abordar. Sí, vamos a hablar sobre la tarjeta de residencia si no se cumplen los requisitos para realizar una reagrupación familiar o tarjeta de familiar comunitario. ¿Cómo se explica esto? Vale, para que los oyentes nos entiendan y se sitúen un poco, vale, por ejemplo, yo quiero, soy nacional colombiano o venezolano o adquirido nacionalidad española y quiero atraer a mis familiares, en este caso hijos o mi cónyuge, pero lastimosamente aquí mis recursos económicos no me dan para poder agruparlo o poder darle tarjeta de familiar comunitario. Pues bien, la ley de extranjería establece una serie de excepciones para en estos casos, ¿de acuerdo? ¿Y qué excepción establece? Que si por ejemplo puedo traer a mi hijo que es mayor de 18 años, no puedo demostrar que era dependido de mí o que aquí mi salario no me llega para recuperar a mi cónyuge, pues bien, si yo busco aquí una empresa que pueda contratarlos allí en el país de origen, va a poder ser posible sin tener en cuenta lo que dicen los puestos de difícil cobertura, que eso es el impedimento en un momento dado de que yo quiera que me contraten en origen, pero la ley de extranjería en estos casos no va a tener en cuenta que este puesto sea de difícil cobertura aquí en España, sino que lo que va a tener en cuenta es que tienen un contrato de trabajo que se cumple en requisitos de solvencia económica de la empresa y que viendo que es familiar de un comunitario o bien familiar de una persona con tarjeta de residencia, se va a poder contratar en origen sin tener tantos impedimentos. De manera que estamos en el ámbito de la reagrupación familiar, estamos explorando alternativas, qué bueno esto de explorar alternativas, porque a veces nos quedamos de pronto con lo básico, con el primer intento y bueno saber que existen estas variantes. Abogada, entonces, ¿qué podemos hacer si no se cumplen esos requisitos? Ya lo decía usted, efectivamente lo que se debe proceder, pero algunos otros detalles a tener en cuenta a la hora de realizar este trámite. Sí, la oferta de trabajo debe estar muy bien cumplimentada, debemos aportar muy bien los documentos de la empresa, que tiene solvencia económica, que no tiene deudas, establecer y determinar muy bien el puesto de trabajo que se va a dedicar la persona que queremos que venga a trabajar aquí en España, y muy importante, siempre importante lo digo, no se pueden tener antecedentes penales en el país de origen, y claro, hasta aquí tampoco en España, sino esta tarjeta va a ser denegada, ¿vale? Y lo importante también, no solamente un contrato de trabajo, porque mucha gente pensará, vale, pues que un amigo me haga el contrato, vienen y ya está, no. Se debe trabajar realmente en España, porque para eso vienen aquí, aparte de reocuparse con su familiar, a trabajar en España, a insertarse en la sociedad española, y que no sea una carga para el Estado español. ¿Ese contrato de trabajo, por cuánto tiempo debe ser y cuánto tiempo se debe realizar para que también se mantenga vigente esa tarjeta que se le concede al ciudadano o al extranjero? La tarjeta que se le otorgará es una tarjeta de autorización de trabajo por cuenta ajena, que tiene que tener una duración mínima de un año, y claro, está para prorrogarla. El siguiente año debemos seguir en un contrato, tener un trabajo, un puesto, ya digo que fijo, porque eso a veces es complicado, aunque sería lo ideal, pero sí demostrar que se ha trabajado en el último año mínimo seis meses, que se ha cumplido con ese contrato, y que sigo actualmente trabajando. ¿Qué tan exitosos resultan estos procesos, lógicamente, estando bien asesorados? Pues, si está bien, si está bien el asesoramiento y se cumple con todos los requisitos, no hay por qué fracasar, es 100% viable y 100% aceptado por la piscina de extranjería, en este caso, siempre y cuando se cumplan, ya digo yo, con el requisito de la empresa, ¿vale? Es importante, porque muchas veces las personas vienen, me los asesoran, me dicen, pero es que yo he aportado todos mis documentos, pero no han aportado bien los documentos económicos, y es muy importante tener en cuenta eso, los documentos económicos son los que aquí tienen un peso bastante importante, ¿vale? Muy bien, abogada, el tema se veía, a grosso modo, un poquito complicado el título, pero solo era eso, el título largo, ahí ya está. La reagrupación familiar y sus alternativas. Abogada, de verdad, muchísimas gracias, una vez más, por informarnos, por aclararnos, por asesorarnos en asuntos tan complejos como la ley de extranjería. Que tenga un resto de día muy feliz, pero antes de marcharse, por favor, déjenos el número de teléfono y también las redes sociales para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con usted. Mi número de móvil, 658-969614, y en redes sociales, dos cápsulas jurídicas, tanto en Facebook como en Instagram. Y de nuevo, Jorge, a todos los oyentes, gracias. Muy bien, la abogada Luz Piedraíta, como ya les decía, abogada egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad, hablándonos acerca de la ley de extranjería. Nosotros vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con... Gracias.